Hoy nuestra estrella está aparentemente calmada. Los astrónomos solares han numerado a una parte de la región 3270 como ART 3271. Sigue siendo una región solar muy especial de clase magnética beta-gamma, pero sin emitir erupciones solares importantes. Hoy solo una de clase de Bill C. Los filamentos siguen siendo abundantes y espectaculares. Como se puede apreciar en las imágenes algunos detalles de los mismos son interesantes así como su transparencia según las condiciones del SIE. SIE. Ya es 6 de abril y es luna llena. A pesar de las condiciones luminosas del cielo he podido captar a través de un telescopio remoto en el desierto de Utah en los Estados Unidos imágenes del cometa 29P que ha tenido un outburst hace cuatro días. El cometa está empezando a desarrollar una coma evidente a pesar de las malas condiciones debido a la luna. Hoy la región 3270 sigue siendo beta-gamma pero sin erupciones solares. La gran sorpresa de hoy es la nueva región 3272 que aparece por el terminador y que ha emitido hasta el momento de hacer este vídeo cuatro erupciones solares débiles C y una mediana fuerte M. Seguimiento de los filamentos que vamos observando estos últimos días siguen siendo grandes y espectaculares. La gran sorpresa de los filamentos que vamos observando estos últimos días. La gran sorpresa de los filamusos. La gran sorpresa de los filamentos que vamos observando estos días.